El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, ha inaugurado hoy la actuación que se ha realizado en la antigua vivienda de la maestra de Bárcena, anexa a las escuelas, para que pueda ser utilizada como sede por parte de la Asociación de Vecinos La Madalena. Y sin duda contribuirá a que haya un poco más de vida vecinal, de vida colectiva, de actividades para el ocio, para el entretenimiento, en el propio pueblo de Bárcena. Se han tirado los tabiques interiores para ganar espacio, cambiado la instalación eléctrica y de fontanería, y se han habilitado dos baños, uno de ellos adaptado. Desde la Asociación se valora y agradece esta obra, que forma parte de un conjunto que demandan al Ayuntamiento para mejorar las infraestructuras del pueblo. Les hemos transmitido al señor alcalde y concejales la necesidad de llevar a cabo pequeñas obras complementarias en el patio de esta casa, y también les hemos expuesto otras necesidades de obras urgentes en caminos, calles y plazas del pueblo. La mejora se ha realizado con 50.000 euros procedentes de los remanentes de tesorería del año 2018, y ha sido ejecutada por la empresa Vidael. El Ángel